La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una haría con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Papi, dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, fuera que ya no eres bienvenido Mira que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río Yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y dando la cuenta a los shows, mi partín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue, no pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo me ve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Yo buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gym Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gym Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gym Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gym Si tú quieres yo te pago el gym Te llevo el mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rindín Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo, fumeteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo así que tú me al guaracheo Y si yo me enreo y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te veo mejor Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gym Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gym Ey, ey, RMAJ Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the beat Matando A lo mal en John Perreo A verlo, haiglo, haiglin Y te pago en que lo que está en music No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime, dime, qué me hiciste Qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque tú estás tú aquí moviéndote así Porque tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque tú estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Esa totito es la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más bicha pero no pierdes la esencia No, no de Karola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pique te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pique y la dendola, coca y la rola Pero tú quien me controla En tus ojos bebo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda a mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, no hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste, me diste, game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustas así, y que tú vas, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale mami, habla, tú eres una diablona No te hagas pa' darte tabla Dale mami, habla, tú eres una diablona No te hagas, no, 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 Como una playa por Bali, si no Cancún Pide otro moscomión Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, que se joda Amigo, tú que eres perra, tú que eres perra Tú que eres vallaca, tú que eres vallaca Oye, tú que eres perra, tú que eres perra, tú que eres perra Oye, tú que eres perra, tú que eres perra, tú que eres perra Gracias por ver el video.